Es un conversatorio sobre el patrimonio arquitectónico. En este conversatorio que se llama Patrimonialización de los Bienes Culturales está a cargo de la arquitecta Graciela Zamudio. Se ha invitado a los responsables de las distintas instituciones, como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Maestros Mayor de Obra, a la Subsecretaría de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad, a la Dirección de Turismo de la Municipalidad, a la Dirección de Cultura de la Municipalidad, al Ministerio de Turismo. La idea es trabajar en relación a nuestro patrimonio arquitectónico, ver cuáles son las edificaciones que están protegidas por leyes nacionales, provinciales o municipales, y además trabajar en forma conjunta, en forma mancomunada para resguardar los edificios que están protegidos y a su vez charlar con las personas a fin de que otros edificios que tienen valor histórico, cultural, económico, social, también sean resguardados por normativas específicas que permitan que estos edificios permanezcan en el tiempo. Se va a hacer una comparación entre dos edificios de valor patrimonial que se desean proteger como ser uno de escala modesta, que es la casa del Doctor Valiente, y la del Hotel de Turismo y Caja de Previsión Social, que es de escala más monumental. Y quiere decir que no porque tenga, sea uno de mayor envergadura que el otro, tiene que tener más valores, sino que están prácticamente en la misma escala de valores, es lo que le da significancia a los bienes culturales. ¿En ese sentido hay muchos espacios que tienen este valor aquí dentro de la ciudad? Sí, lo que pasa es que hay varios espacios, si bien son espacios, edificios públicos o edificios privados, que se desean proteger a través de la dirección de patrimonio, o sea, llega todo lo que es un reconocimiento del bien cultural, a su vez hacemos todo un relevamiento de este bien, como para tener una ficha, una catalogación sobre ese bien cultural, y luego esto se manda al Consejo Deliberante o a la legislatura para proceder a su declaratoria pertinente, de acuerdo al bien cultural, digamos, a la relevancia de ese bien cultural. ¿Y cuáles son los parámetros para que un edificio, en este caso, sea considerado un patrimonio? En realidad eso tiene que haber un reconocimiento por parte de la comunidad, para que esto sea declarado bien cultural, un patrimonio cultural, porque es algo por y para todos los formoseños, entonces es importante que se involucre la sociedad en estos procesos de patrimonialización, eso es importante. Gracias. 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 Gracias.